Hola amiguitos, muy buenos días, vengo muy feliz porque vamos a estar realizando un diseño muy muy padre en tono rose gold y vean nada más este tipo de fold que es como de arte, trae angelitos y trae rosas y ya saben ustedes que a mi las rosas me encantan y esta decoración me la estuvo enviando a esta tienda a Neo Supply, la pueden encontrar, tiene mucha variedad y mucha marca mexicana como Guapixima, Fantasineos y ya ven ustedes que mi colección en colaboración con Guapixima, la colección de sueños rosas, bien rápido se agota esta marca, esta tienda lo tiene, así que espero que me acompañen y vamos a comenzar y ahora si vamos a comenzar a aplicar nuestro primer en todas las uñas naturales ya contaba con mis pasitos de preparación para que la aplicación dure por más tiempo si no quieres que te dure pues no te hagas los pasitos de preparación ya que las uñas se van a caer más rápido, así que es muy importante verdad no brincarse ningún pasito y aplicar circuitícula hacia atrás y todos los pasitos de preparación verdad para que no se caigan prematuramente, es muy muy importante yo a veces me los brinco, a veces se los comparto pero es muy importante y bueno aquí voy a estar aplicando otra perlita y la voy a estar llevando de ladito a ladito y ya que esté aplicadita voy a jalar hacia atrás para quitar este escalón y tener menos por limar, verdad ya dejar una formita bonita a nuestra uña, ya acostumbrarnos más bien a trabajar así para realizar trabajos más rápidos ahí se me fue un glitter, ahorita mismo lo voy a remover antes de que se seque en el trabajo y así de rápido me voy a pasar hacia la uña pequeña y ahí también lo voy a estar aplicando muy cuidadosamente ya que es una uña pequeñita, casi no tenemos espacio para aplicar el acrílico no lo estuve levantando tan líquido para que no se vaya para que no se mueva tanto en la uña y volví a acomodar voy a levantar otra perlita y le estoy quitando un poquito de humedad como pueden ver el acrílico ahí se me quedó yo lo voy llevando y aplicando por encima a las partes deseadas de la uña es que si las perlitas se levantan muy húmedas se van por todos lados de la uña y es cuando tocamos mucha piel y batallamos más porque estamos quite, poniendo y así verdad es muy difícil controlar el acrílico cuando está muy húmedo y cuando está más o menos en su punto uno lo maneja más cuidadosamente y vamos haciendo una aplicación pues más bonita no es perfecta mi aplicación pero eso me ayuda ahora sí me voy a ir con esta mezclita que es un tono rose gold un tono champagne y la voy a estar aplicando bien planita en toda la uña ya que va a ir encapsulada en este tipo de acrílicos es mejor tomarlos más líquidos esto sí porque nos da el tiempo de acomodarlo como tiene decoración pues grandecita nos da tiempo de acomodar mucho mejor el acrílico cuando se levanta un poquito más húmedo aquí voy a estar aplicando otra perlita porque quería llenar toda la uña con esta mezcla así que así lo voy a estar haciendo y de igual manera voy a jalar hacia atrás para que no quede muy muy boludito este tono ahora me voy a ir hacia la otra uña y voy haciendo la misma aplicación voy tomando la perlita un poquito más líquida teniendo el cuidado de no tocar la piel y si se llega a tocar vamos a remover porque esto se seca y duele mucho es muy doloroso así que vamos a limpiar el área donde se tocó la piel ahora vuelvo a tomar otra perlita la aplico en el centro y la voy llevando de ladito a ladito ay nada más que aquí quedó un pedazo durito lo quité y así voy a seguir llenando toda la uña con toda esta aplicación y vean que padre es como luce queda bien bonita esta mezclita y ahora si amiguitos vamos a encapsular estas uñitas donde estuvimos aplicando estas mezclitas por eso la aplicación fue bien planita para que la aplicación pues no quede muy muy gruesa voy a levantar otra perlita y la voy a estar aplicando en el medio y después la voy llevando de ladito a ladito cubriendo y protegiendo toda la mezcla porque al momento de limar se va a dañar la decoración aplicada de glitter se despintan bien feo ya me ha pasado y bueno amiguitos ahora vamos a empezar a limar y voy a comenzar muy cuidadosamente usando mi drill con mucho cuidado estoy estrenando este tipo de puntas porque yo tenía otra que con la que siempre trabajaba también ya la tengo pero quise probar esta me enviaron un set de como de 6-7 puntas muy padres y esta la quise probar pero si se me hace un poquito más peligrosa que la otra que yo pues trabajaba como que no le tengo mucha la confianza y en todas mis uñas lo estuve haciendo ahora voy a perfeccionar un poquito los laterales muy cuidadosamente y también voy a cuadrar la punta y ya que lo haya hecho voy a remover todo el polvito hay mucho polvo como pueden ver ya sea con una brochita o nos podemos ir a lavar las manos mucho mucho polvito saque y ahora si amiguitos ya después de haber quedado libre de polvo voy a estar usando este producto que es de Exotic Nose es muy bueno para adherir el foil ahora si ya después de haberlo llevado a curar voy a recortar un poquito nada más voy a frotar todo todo este foil lo voy a frotar en toda la uña para que todo se adhiera muy muy bien aquí no se va a adherir nada tiene que ir así así que con mucho cuidado voy y empiezo a frotarlo uniformemente en toda la uña para que se pegue lo que más se pueda verdad en la uñita a mí la verdad la transparencia me fascinó así que por esa razón así la apliqué parece como piedrita y yo creo que las voy a hacer mate y así es como luce vean que bonito está las estaba mirando y unas las voy a hacer mate y otras brillositas con este efecto verdad de pues del finish gel así que esta uña va a ir completamente brillante y todas las demás bueno este si lo tengo que cubrir así que voy a estar aplicando mi finish gel porque si no se cubren se van a caer así que es muy importante cubrir este efecto y bueno amiguitos vamos a llevar a curar y no hay que olvidar ya para finalizar aplicar nuestro aceitito para cutícula estoy estrenando este de madame glam casi no huele la verdad un poco como a frutal así que este me voy a estar aplicando ya para finalizar todo el diseño y nuestro trabajo me decidí por así brillante porque me gustó como luce también el mate como que cambia se mira como muy vintage el mate pero pues en esta ocasión yo así las quería ya cargar mis uñitas y nos vemos en un próximo video me acaban de llegar unas esferitas que las quise para mi pino tal vez ahorita se las esté compartiendo para la persona verdad que les gustan son rosas mi intención era poner ya todo blanco pero todo agotado y no me quedó de otra más que rosa otra vez el de la sala pero no me sentí tan peor ya lo último porque digo esa decoración la puedo pasar para el otro año para mi cuarto de las uñas así que no me afectó tanto verdad las puedo yo seguir usando y están bien bonitas se las voy a compartir para la persona que le gustaría en Hobby Lobby tal vez todavía haya bueno amigos no sé cómo se ve la luz aquí aquí les quería compartir estas me fascinaron y todo esto lo estuve agarrando yo en Hobby Lobby bueno estas en Amazon y son así compré venían 12 o 24 creo están muy bonitas vean qué preciosas están estas y estas fueron mis favoritas compré tres paquetes están bien bonitas vean qué preciosas están es de pura no trae cómo se llama el mecatito pero así es como se van a adaptar el pinito son de puro de puro velvet están bien bonitos y estuve agarrando listón para mi pino este va a ser para la sala todavía me faltan agarré venaditos también para la decoración tal vez se los comparto parta el pino dependiendo verdad cómo me quede porque yo quería decorarlo como el tono que se está usando nevadito así pero pues todo agotado todo agotado así que no me quedó de otra más que agarrar otra vez todo en rosa este es como un rosa palo está muy bonito pero como les digo se parece está igual a la salita que tengo en el cuarto de las uñas así que también así es de velvet para el otro año lo voy a pasar a mi cuarto si Dios quiere verdad así que compré estos listones que también son de puro velvet este me fascinó pero en la foto no se apreciaba tan bonito es exactamente igual a las esferitas vean estoy esperando otras pero estas son las que yo tengo ahorita como les digo me esperé a lo último y ya casi no había que no había ¡Gracias!